¡Gracias! 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 Buenas noches a todos, a la comunidad o a las distintas comunidades de inmigrantes que tenemos en Rociana. Gracias por asistir. A los socios y socias de la sociedad, gracias por asistir. Y al pueblo de Rociana, gracias por asistir. Hoy tenemos el broche de oro a ese magnífico cartel de cultura que tenemos puesto en la puerta. Hoy tenemos a don José Chamizu, el defensor del pueblo andaluz, aquí con nosotros. Don José, muchísimas gracias en nombre de mi sociedad y en el mío propio, por el empeño que mi Junta Directiva ha tenido para que esto se haga realidad hoy. Hoy hablamos de xenofobia, de racismo, pero hablamos en un contexto muy especial, en el contexto en el que nos acompañan las distintas comunidades de inmigrantes que tenemos en Rociana. Por una tolerancia, por un respeto, por la cultura de la igualdad, por la alianza de civilizaciones, espero que podamos disfrutar de la presencia de la conferencia de don José. Don José va a ser presentado, como no podía ser de otra forma, por nuestro alcalde presidente de Rociana, don Amaro Huerva, que va a leer su currículum. Espero que disfrutemos todos con esta conferencia y antes de terminar deciros que cuando esta conferencia acabe tendremos también las copas, como solemos tener siempre, pero hoy de una forma muy especial. Tenemos las copas, pero también tenemos la gastronomía de las distintas comunidades de inmigrantes que tenemos en Rociana del Condado. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Buenas noches a todos y a todas. Yo decía hace un momento delante de la Cámara que para mí, para Amaro y para el alcalde, para los dos, es un privilegio y un honor, al igual que creo que es para la sociedad casino de Rociana, tener aquí hoy a José Chamizo. No tener al defensor del pueblo andaluz, sino tener a José Chamizo, a su sabiduría, a su experiencia y sobre todo a su saber hacer. Leer el currículum de José Chamizo es casi como un atrevimiento por mi parte, porque conozco muy de primera mano cuáles son sus quehaceres y sobre todo cuál es su trabajo en pro de los más necesitados y necesitadas de Andalucía. Yo no quiero empezar sin agradecerle a la sociedad casino de Rociana la oportunidad que le da al municipio de tener aquí a un gran orador como José y a un gran conferenciante como lo es él. José Chamizo, el defensor del pueblo andaluz, nació en Los Barrios, un pueblo de la provincia de Cádiz, en 1949 y a partir de 1975 y durante varios años publica artículos en diversas revistas de carácter científico. En 1978 fue ordenado sacerdote en su pueblo andaluz de los barrios y su primer destino fue el de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. En 1983 publica junto a Lola Medina el libro de poemas Aunque es de noche. Tras obtener el título de licenciado en Historia por la Universidad de Granada, presenta en la Universidad de Cádiz la tesina de licenciatura sobre Fray Félix, obispo de Cádiz. En 1985 publica el libro de poemas Plaza Alta. Su actividad teatral se inicia a finales de los años 70 en el grupo estable de Algeciras. Con posterioridad en el año de 1983 funda el grupo de teatro Mejorana con el que representa a distintas obras de teatro firmadas por él mismo. publica el guión de una de ellas, titulado Arquetipos en 1987. Desde 1986 y de forma organizada comenzó a trabajar en el tema de las drogodependencias, habiendo ocupado diferentes cargos en el movimiento asociativo dedicado a la ayuda a las personas excluidas o en riesgo de exclusión social, toxicómanos, enfermos de sida, menores abandonados o personas encarceladas e inmigrantes. Ha sido presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones y Coordinadoras de Lucha contra la Drogo-Pendencia del Campo de Gibraltar, presidente de la Federación Provincial de Cádiz y vicepresidente por Cádiz de la Federación Andaluza, el DAFE. Antes de ser nombrado defensor del pueblo andaluz, la Junta de Andalucía le concede la medalla de plata en 1994 y en ese mismo año el Ayuntamiento de su pueblo, Los Barrios, le nombra hijo predilecto de la ciudad. Ha recibido numerosos premios y distinciones. En diciembre de 2002 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pablo de Davide de Sevilla y el 19 de marzo de 2004 fue nombrado hijo predilecto de la provincia de Cádiz y en el año 2008 le concedieron la medalla del Campo de Gibraltar. El Pleno del Parlamento de Andalucía le eligió como defensor del pueblo andaluz el día 17 de julio de 1996, habiendo sido reelegido por unanimidad en dos ocasiones más. Es licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, diplomado en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano y licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. Pero además de todo eso, José Chamizo es persona. Os dejo con él. Sí, buenas noches. Yo soy muy supersticioso y cuando cuentan mi vida, veréis que toco madera porque parece que me he muerto y me están haciendo un homenaje, ¿no? Entonces me pongo así alterado. Señor alcalde, muchas gracias por la presentación. Señor Presidente de la Sociedad de aquí del Casino de Rociano también. Muchísimas gracias. Y bueno, como no puedo manejar papeles, iré yo inventando lo que pueda, ¿vale? Vale. Pero se escucha peor, ¿no? ¿Se escucha bien? Muy buenas noches, decía, y muchísimas gracias. Perdonad que empiece así porque si hay algo que yo no soporto, es la gente estira. La gente que por el currículum se cree que son más que nadie. Considero que a cada uno, a cada una, la vida lo ha puesto en un sitio y en un momento dado y hemos ido tirando de nuestra historia como hemos podido. Bien, esta noche me toca hablar de un tema que para mí no es agradable con lo que estoy viviendo en este momento, racismo y xenofobia. Estoy viendo como en muchos sitios hay demasiado... Hay demasiado rechazo al desconocido, no digo ya solo al extranjero, aquello que no entra en nuestra pauta. Creo que estamos viviendo un momento en Europa donde los grupos neonazis se están nuevamente reestructurando y están causando daños terribles en muchos sectores de la juventud. Es un tema, por tanto, que no es que sea agradable, pero evidentemente tenemos que hablar esta noche de racismo y de xenofobia. Pero a mí me gustaría, antes de tocar el tema, preguntarnos a qué viene esto ahora de hablar tanto de racismo y xenofobia. ¿A esto a qué viene? ¿Qué es lo que ha sucedido si ha habido durante años y años que hemos hablado muy poco, muy puntualmente, de racismo? Mira, al margen de otras cuestiones que iré analizando, vivimos un tiempo histórico raro. Y no pensé que solo por la crisis económica, que evidentemente determina muchos comportamientos y sobre todo la tragedia de la gente que está viviendo el paro, que es una tragedia con la que yo me tengo que enfrentar día a día, con los desahucios, con la pobreza, que se me tengo que enfrentar en la oficina día a día. Digo raro porque me da la impresión de que estamos perdiendo la esencia de lo que somos. Somos hombres, mujeres, somos seres humanos. ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo? Para que vayamos saliéndonos un poco de la pauta de lo que tiene que ser un ser humano, un hombre o una mujer. Pues mira, yo creo, y hay muchas versiones, pero yo creo en que el sistema económico que hemos tenido en los últimos años nos ha dado ciertamente mucho bienestar y eso está bien. Nos ha ayudado a vivir mejor y eso está bien, aunque al final se ha demostrado que es una estafa. Pero bueno, hemos vivido años pensando que éramos los reyes del mundo. Bueno, pero lo peor de estos años es que yo creo que nos han inculcado en nuestro interior que lo importante en la vida era tener cosas. Hemos hecho de la vida como un círculo en el que trabaja para comprar, compra para trabajar. O sea, un círculo horroroso. El que tenía una casa quería dos. El que tenía un ordenador quería tres. Hemos llenado las casas de objetos que no sabemos ni manejar. Y sobre todo, si te han metido en la teletienda ya te vuelves loco del todo, ¿no? Sí, nos han hecho absolutamente seres para el consumo. ¿Esto es bueno o es malo? Esto ni es bueno ni es malo. Lo que está claro es que no es lo fundamental en una persona. Que hay un nivel de consumo necesario, por supuesto. Que hay cosas que te ayudan a vivir mejor, por supuesto. Todo esto desde la normalidad. Pero paralelamente a esto, nadie nos ha dicho que era más importante, por ejemplo, todo lo que es el mundo de los sentimientos. Nadie nos ha dicho que la sensibilidad, la ternura, el amor, la fraternidad eran elementos que a la larga de nuestra vida nos darían más beneficio interior que tener tantísimas cosas. A partir de ahí se ha producido como una ruptura. Por una parte estamos sin valores internos y con muchos valores externos o con muchas cosas externas. Esto hay elementos para demostraros lo que os digo. Primer elemento. ¿Cómo ha crecido la enfermedad mental? En Andalucía, más del 20% de la población en algún momento ha ido a un centro de salud mental. ¿Esto es bueno o malo? Esto no es ni bueno ni malo. Igual que vas al traumatólogo, pues puede ir al psiquiatra o al psicólogo. No es ni bueno ni malo. Lo terrible es la cifra. Que un 20, más de un 20, un 24% de la población vaya a un centro de salud mental quiere decir no que esa persona esté mal ella sola, sino que está mal la sociedad en la que vive. Y si eso no es suficiente, atención, hay otro dato todavía para mí más doloroso porque soy defensor del menor también. Bien, hay 33.000 niños y niñas en tratamiento en salud mental en Andalucía. Niños y niñas que no han hecho nada, pero viven en contextos complicados, viven situaciones que no acaban de entender y alguno puede que sea un tema fisiológico, pero son muchos niños y niñas los que están en tratamiento. El tercer elemento para ver que estamos desajustados. No que estemos locos, sino desajustadillos. Tercer elemento, el maltrato a los mayores. Hay en este país 300.000 hombres y mujeres de más de 65 años que son maltratados por su familia. ¿A dónde hemos llegado? ¿Por qué los maltratan? Para quitarles el dinero. Oiga, un poquito, vamos, de las cosas más duras que yo he vivido en mi vida, y creo que he vivido unas cuantas, está precisamente la de los, me estoy acordando de una cara ahora mismo, la de un hombre maltratado, maltratado por sus hijos, por su familia. Aquel hombre me decía, mire usted, si era un hombre normal, si yo toda mi vida he trabajado para que yo estudie, porque no estamos hablando de gente marginal, atención, estamos hablando de clase media, que no estaba hablando de los cuatro colgados del pueblo que pensamos que son los únicos que hacen barbaridades, está hablando de clase media. Mire usted, yo todo lo que he trabajado ha sido para que yo estudie, les ha ayudado a que se compren el piso, mi mujer, la pobrecita, que ya murió, estaba todo el día pendiente de ellos, y porque me pegan, y lógicamente con 80 años ¿cómo le va a decir tú que rehaga su vida? Es decir, es terminar la vida en el fracaso personal. Evidentemente ese es otro elemento y no quiero daros la noche porque yo cada vez que hablo la gente se deprime, pero es que yo no tengo la culpa de que la cosa sea como es. Hay otro elemento para animarnos que me llama poderosamente la atención y que es otro problema que habla del desajuste que tenemos, que son los niños pegándole a los padres. Vamos a ver, hay ahora mismo casi 4.000 denuncias de padres que asocian que son unos mocosos de 14 o 15 años que les pegan. Vamos, esto que... ¿esto cómo puede ser? Claro, puede ser cuando uno... Yo no culpo nunca a los padres ni a nadie, pero cuando uno tiene que tener una dinámica que de trabajo él, ella, de ir y venir porque hay que sobrevivir, porque hay que pagar la hipoteca, porque nos han metido en un lío muy gordo, evidentemente algo falla, lo que falla es la atención a los hijos y los niños se aprovechan y nosotros para que se callen toma y toma y nos piden la luna, no le damos la luna y nos pegan. ¿Por qué? Porque no hemos sabido limitar ni educar limitando las exigencias de un niño o de un adolescente. Bien, todo esto nos habla de una sociedad que es una sociedad donde lo humano profundamente parece que se ha diluido, que estamos viviendo más del egoísmo, del individualismo, de lo mío, lo mío y no lo de los demás. Aquí, sálvese quien pueda, parece muchas veces o capaz que la luz es el último, ¿no? Parece las frases de moda. Evidentemente esta sociedad es una sociedad donde también hay muchas luces y hay mucha gente que trabaja por los demás y hay mucha gente que da la vida realmente por los demás. Pero en el contexto digamos amplio hay mucho individualismo, mucho egoísmo y mucha soledad. La gente ya no solo es que en las ciudades hay miles de personas que viven solas sino que están solas y que si se ponen malos en vez de llamar vecinos los vecinos están como para llamarlos tienen que llamar 112. Hemos roto ya hasta las redes de vecindad que antes nos ayudaban a vivir. Obviamente una sociedad así exige de nosotros, de nosotras exige que nos fijemos que lo que da sentido a la vida repito son los valores unidos unidos a los sentimientos todo lo que es ese camino de la sentimentalidad. Es que no cotizan bolsa por eso nadie habla. No sé si últimamente en los titulares estáis viendo que hay mucha gente que se quiere. No. La bolsa va mal. La bolsa está fatal. Y nos tienen asustados todos los días va a decir querero un poquito eso no es noticia. Las noticias están los días. Por la mañana hasta por la noche que si Grecia que si no sé qué y venga recorte 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 que vamos a acabar todos recortaditos vamos nos van a ver ya está me he pelado ya un poquito porque digo bueno ya que estamos en la moda de los recortes vamos a recortarnos también los pelos. Vamos a ver todo tiene que ser mucho más razonable y tiene que tener un poco de más sentido. Bien en este contexto de estos años anteriores aparece por medio la necesidad de mucha mano de obra en el año 85 empiezan la gente de Almería a pedir mano de obra mucha mano de obra más mano de obra empiezan a llegar los primeros inmigrantes obviamente empiezan aparte también los primeros cadáveres de inmigrantes el 1 de noviembre del 88 si no me equivoco del 85 estaba yo en el campo Gibraltar empieza el fenómeno migratorio tal como lo conocemos nosotros habíamos estado como andaluces y andaluzas habíamos emigrado a otros países pero resulta que hay un fenómeno nuevo porque vamos cabalgando hacia la riqueza y entonces ya lo que queremos como hacían los alemanes cuando eran ricos que nos llamaban nosotros llamamos a otros pueblos para que nos ayuden como mano de obra la inmigración ha sido un elemento muy importante en Andalucía y que ha dado mucho sentido a muchas cosas pero fundamentalmente ha sido uno de los temas en los que yo he trabajado donde más solidaridad social he visto donde más yo recuerdo en Tarifa llegan las pateras los guardias civiles los primeros años sobre todo llevando los hombres en manta todo el pueblo llevando alimentos aquello era una tragedia que se comprendía y se ha comprendido durante muchos años el problema empieza a surgir después en el año a partir del 2000 a partir de los acontecimientos del poniente todo lo del tema del ejido donde ya hay un brote complicado de definir ahora mismo para uno un brote racista para otro un brote xenófobo donde ya la percepción de la inmigración cambia y situamos a los colectivos de inmigrantes en una posición como de competencia de rivalidad las preguntas son siempre las mismas son muchos nos quitan los puestos de trabajo tienen otra cultura tienen no sé qué siempre ha habido muchísimas razones aparentes para la gente justificar este tema bien el hecho es que la inmigración está aquí y que la inmigración no es un hecho nuevo en Andalucía numéricamente sí pero la existencia de otras culturas y de otros pueblos en Andalucía no es una novedad por aquí ha pasado hasta el lucero del alba nosotros somos una mezcla somos un pueblo afortunado porque por aquí han pasado todas las civilizaciones de todas las culturas algo espero que se nos haya pegado ¿por qué ha pasado todo el mundo? Fenicios Tartesos Romano por aquí es que esto y esta es la grandeza de Andalucía que no la tienen todas las tierras de España ojo no la tienen todas bien más adelante hemos convivido con muchas dificultades cierto es con otra cultura que era la cultura gitana esto parece que se ha olvidado los gitanos existen todavía es verdad que ha habido una relación dura con los gitanos porque muchas veces ha habido una especie de racismo de ida y vuelta ellos nos acusan a nosotros de racismo y nosotros a ellos y ha habido ahí unos componentes complicados evidentemente la inmigración es otro elemento es una cosa muy distinta distinta porque vamos a ver las consecuencias del sistema económico que a nosotros nos ha hecho vivir estos años atrás mejor son vividas por muchos pueblos al revés a ellos les ha ido peor la esperanza de vida en estos últimos años en África ha descendido 10 años eso está estudiado por la Organización Mundial de la Salud que no es sospechosa de ser de nadie en principio vamos o sea 10 años la expectativa de vida o sea que la gente en esta última etapa de tanto desarrollo económico y tanta globalización ha vivido 10 años menos o sea la gente por nacer en un país donde las condiciones de vida son infrahumanas ya se tiene que quedar ahí pues no lo normal y lo lógico es que se vayan de ahí y se busquen la vida por otro lado esto es lo normal esto es como se ha hecho toda la historia de la humanidad pues digo que no hay mucha novedad actualmente en Europa habrá como 100 millones de gente dando vueltas entre Europa y parte de América pero es que la inmigración grande ahora mismo se está produciendo no hacia los países entre comillas del primer mundo sino entre los países pobres América Latina va saltando de frontera en frontera ahora va todo el mundo a Brasil que es un país emergente o sea el fenómeno migratorio a nosotros nos ha cogido de sorpresa pero porque nos ha querido coger evidentemente pero dentro de lo que es una perspectiva histórica esto es más antiguo ya que el hambre mucho más antiguo que el hambre por lo tanto es evidente que en este ir y venir de gente aquí ya cada uno ha abusado de números porque digo esto mira en España ahora mismo hay casi el mismo número de extranjeros comunitarios que de inmigrantes de otros países si ahora mismo tenemos cuatro millones y medio creo que son cuatro millones casi cinco millones de extranjeros dos millones son de la Unión Europea o sea en un país de cuarenta y cinco millones dos millones y medio de personas tampoco es palia la que se lía muchas veces ¿no? no es un número suficientemente profundo entonces ¿qué es lo que molesta muchas veces de la inmigración a alguna gente? lo que molesta de muchos inmigrantes es que son pobres por cuando venía el rey Faese a Marbella allí se ponían la gente en fila a ver si les regalaba un role y era moro perdoná a los marroquivos yo digo moro con todo el cariño del mundo no sé si me explico es decir no porque fuera de otra raza o porque fuera les molestaba ¿por qué? porque iban a los bares y se gastaban un millón de pesetas y estaba todo el mundo loco con los moros y lo que molesta es la pobreza aparte de otras cuestiones que ya se pueden discutir y que no siempre la responsabilidad de la sociedad ha cogido sino también de los que venís que tenéis que adaptaros a otros códigos culturales bien la situación actual ¿cuál es? la situación actual es muy complicada porque se está estableciendo que es lo que más me duele una especie de guerra entre los colectivos más empobrecidos hoy y me duele reconocerlo hay mucha xenofobia más xenofobia entre colectivos humildes que entre colectivos de clase media hoy se está creando ahí una literatura falsa pero que la gente se crea hace pocos días llego a una tienda ya como soy mayor por conta batalla a una tienda y me abordó un hombre que tenía pinta de ser normal y yo creo que no era el hombre y me dice defensor ¿se han enterado usted de lo que está haciendo la Junta de Andalucía? digo hombre de argomentero dice no pero usted que está tanto con los negros y con los inmigrantes lo tiene que saber seguro digo que ¿qué? pues que por navidad la Junta de Andalucía les regaló a todos los inmigrantes un iPhone 4 y un jamón digo lo del jamón seguro y lo del iPhone 4 está en la Junta como para regalar bueno pues esto que hace reír porque yo en principio me reía pero acabé con un cabreo horroroso porque lo había negado ¿por qué? porque es que se unieron todos los dependientes de la tienda que eran como 6 y me decían que era verdad pero vamos a ver claro desde luego la enfermedad mental es un problema pero es que me discutían y me afirmaban que era verdad que se le había dicho uno que trabajaba en la Junta claro si esto es lo que circula como información en los colectivos más humildes obviamente ya está servido el conflicto y de hecho ha habido varios conflictos entre colectivos de inmigrantes humildes y sencillos y colectivos de un barrio también humildes y sencillos entonces es muy peligroso este camino yo creo que es muy peligroso porque la experiencia que yo viví en el ejido no se la desea nadie no se la desea nadie por eso ya es una convulsión que tiene un origen ¿cierto? si hay un inmigrante que mata a una chica el inmigrante estaba loco pero bueno como era inmigrante pues era inmigrante antes que loco por lo visto ¿no? entonces a partir de ahí viene un conflicto de lo más terrible donde a mí algunos el único piropo que me echaban que me fuera allá para Marruecos yo les decía con la cara que tengo tampoco voy a desentonar o sea ¿qué hace uno en esa situación es tomártelo con sentido del humor porque si no lo que entra es una pelea y la verdad que yo no soy muy fuerte para dar puñetazo y eso para que lo voy a negar entonces el momento es delicado porque evidentemente hoy una de las cuestiones que se está propagando es que la crisis económica es culpa de los inmigrantes es que ya era lo que faltaba ¿no? de los sinvergüenzas especuladores que están ahí en las bolsas de Estados Unidos en las bolsas no, no esas sinvergüenzas no los bancos no que tienen menos vergüenzas que los especuladores muchas veces me estoy yo me tengo que calmar porque si no me voy a poner yo pero es que es verdad es que decir que los inmigrantes tienen la culpa de la crisis económica es un disparate objetiva subjetivamente científicamente vamos la crisis económica ya que hicieron los inmigrantes haberla creado pues estarían ricos claro no estarían aquí no habrían ido ya a sus casas es que cuando se yo es que ya he vivido esto ya lo he vivido yo yo recuerdo cuando trabajaba con toxicómanos que la culpa de todo lo que pasaba en la ciudad en el pueblo todo la tenía la culpa los toxicómanos eso lo habréis vivido también cualquier cosa no ha robado este no era uno que iba pasando había una violación no ha sido siempre eran los toxicómanos a ver yo sé que los toxicómanos han robado y han hecho barbaridades pero de ahí hacer de grupos el chivo expiatorio de nuestros males me parece que es una postura intelectual que no tiene que no tiene sentido ¿por qué? porque los graves problemas que tenemos ojalá ojalá pudiéramos controlarlo y saber que los culpables son esos ojalá la sociedad sepa señalar definitivamente que los culpables de esta crisis económica no están ni siquiera aquí y que son los grandes inversores que son el sistema financiero que es todo ese mundo que se nos escapa y que no controlan los políticos y no son los nuestros políticos sino los políticos de Europa y del mundo estos hacen lo que les da la gana y si mañana quieren poner en crisis a España pues la pueden poner esto es lo terrible y lo terrible es constatar que la clase política mundial no sea capaz de dar un paso y crear un nuevo sistema económico que es lo que tienen que hacer si este no sirve hay que hacer otro pero es tanto con unos miedos unos miedos unos miedos unos miedos que lo único que está trayendo es desazón y tragedia a mucha gente sencilla que tenía su trabajo y la perdía esto es el nivel en que nos movemos muchas veces entre lo que nos cuentan y lo que es la verdad hoy y voy terminando me estoy enrollando mucho hoy hablar de racismo cuando hablamos de racismo yo quiero distinguir hay que distinguir bien racismo y xenofobia y voy terminando el racismo yo entiendo que es más una posición ideológica es decir el racista es la persona que piensa que es superior a los demás o su raza o su grupo o su etnia es superior a los demás la gente que tenemos cierta edad hemos vivido muy de cerca en películas y demás lo que eran los blancos que se sentían superiores a los negros eso lo hemos vivido el racismo en Estados Unidos hay otros elementos también racistas el racismo es tan ideológico que da lugar a que un loco como fue Hitler quisiera hablar o hablar o construir la raza aria y para eso fue matando a todo aquel que él entendía que no era una persona apta para la raza aria no solo los judíos murieron murieron mucha gente muchos gitanos muchos enfermos mucha gente con otras opciones sexuales todos fueron eliminados ¿por qué? porque el racista entiende que su raza es superior si algún día tenéis el mal gusto de meter un internet en las páginas de estos partidos de extrema derecha y xenófobos racistas y demás veréis lo que dicen cómo se consideran superiores en cultura y en todo los demás pueblos del mundo no son nada ellos son los importantes esto sería el racismo la xenofobia añade un matiz no es tan ideológica muchas veces lo unimos pero no es tan ideológica la xenofobia en el fondo es el rechazo al desconocido el rechazo y si queréis con una palabra más dura el desprecio a lo desconocido muchas veces se centra en el colectivo de personas que viene de fuera en la inmigración otras veces se puede concentrar también en otros colectivos yo he vivido ciertos ciertas xenofobias o rechazo por ejemplo hacia personas discapacitadas incluso en un bar en Córdoba tuve que intervenir porque el señor no quería que estuvieran allí sentados en las sillas de ruedas porque decía que la gente no iba a entrar cuando hubiera aquella gente o sea eso también es xenofobia bien voy terminando la alternativa a todo esto es cuáles son os recuerdo primero que sigamos trabajando por dentro de cada uno de nosotros una persona tiene que seguir creciendo si es persona nosotros podemos detener no porque tengamos 50, 60, 70 la vida es una lucha continua y hay que seguir avanzando interiormente y sentimentalmente y sensiblemente aquí uno no se puede parar no se puede parar y que está en continua evolución en continua marcha en continuo caminar la segunda cuestión sentir que todos de alguna manera o hemos sido o somos o seremos extranjeros inmigrantes todos ser inmigrantes es un estatus de un tiempo a veces ya cuando pasa mucho tiempo y estás en el mismo país ya te convierte en una persona autóctona pero el ser inmigrante es una posibilidad que tenemos todo y que nos puede pasar cuántas criaturas ahora mismo de Andalucía se están yendo a Francia y Alemania a buscar trabajo porque aquí no hay y no me refiero solo a la vendimia Francia no es que esté para tirar cohete pero hay una persona que se encarga muchas veces de conectar con ellos y demás en tercer lugar no hay ninguna cultura superior a las demás no la hay no la hay hay culturas diversas culturas que pueden ser más humanizadoras culturas que tengan una historia mayor pero no hay ninguna cultura superior a otra no son culturas diferentes y cuando uno quiere hacer una sociedad multicultural e intercultural tiene que partir de esa premisa que cualquier persona que venga de cualquier país al menos no puede decir cuál es su sentido de la vida y de la muerte que en eso se encierra todo lo que es la cultura de dónde somos dónde venimos y a dónde vamos esas son las grandes preguntas sin respuesta ¿no? evidentemente no hay cultura superior pero atención hay elementos culturales que no son cultura el machismo no es cultura no es cultura la esclavitud no es cultura la ablación eso no es cultura ni son costumbres esos son disparates contra los seres humanos lo haga quien lo haga en el país que lo haga nosotros entendemos por cultura una forma de pensamiento de sentir de vivir de escritura pintura música lo que queráis pero hay otro elemento que no nos engañe nadie diciendo que son elementos culturales no al igual que nosotros tampoco podemos seguir diciendo que el machismo es un elemento cultural porque no lo es es una injusticia que el elemento cultural es muñeta que se están muriendo de cuantas mujeres todos los días en quinto lugar yo creo que la mejor forma de ir avanzando en la sociedad es conviviendo pero conviviendo desde la verdad ¿a qué me refiero? ahora mismo con la gente que ha venido de fuera coexistimos ellos están en su rollo y nosotros en el nuestro pero lo que es diálogo y convivencia hay muy poca tenemos que dar un salto y ellos y ellas que han venido de fuera también porque la responsabilidad de una buena convivencia no es solo de la sociedad de acogida sino también de la gente que viene de fuera y finalmente creo que son tiempos difíciles pero son apasionantes de verdad duros pero apasionantes sobre todo cuando uno ve que hay personas en cualquier lugar de Andalucía que está trabajando por algo nuevo que está trabajando por los demás desde ese instante uno entiende que la esperanza se convierte no en una virtud sino en una actitud revolucionaria ¿qué quiere decir una actitud revolucionaria? una actitud transformadora de la realidad y eso es lo que yo os pido que sepamos que los problemas que tenemos los vamos a resolver entre nosotros y nosotras en la medida en que estemos más unidos en la medida en que seamos más solidarios nadie nos va a arreglar nada si no somos los ciudadanos y las ciudadanas los que nos plantamos y decimos lo que queremos y exigimos también lo que queremos muchas gracias aplausos 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 bueno vamos a ser muchísimas gracias por esta conferencia tan deseada en esta sociedad por tantísimos socios y tantísimos rocineros y rocineras nuestra sociedad está en deuda con usted señor le hago entrega de una placa hay que leerla es que no veo bien es el alcalde que haga la sociedad casino de rociana a don jose chamizo de la rubia defensor del pueblo andaluz por su contribución en la defensa de una andalucía en la que impere la paz el orden y la justicia social rocina del condado a 29 de septiembre de 2011 aplausos 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 ahora pasamos a los salones interiores a tomar una copita de la distinta gastronomía de los colectivos de inmigrantes que tenemos en Rociana muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia aplausos 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 aplausos